Elevado porque todavía los precios no tenemos ahora el nuevo aumento y ya los precios están elevados y al alcance del bolsillo del Venezuela todavía no puede satisfacer sus necesidades básicas. Y en la actualidad se han visto ya en todos los establecimientos todo lo que son los precios ya con un incremento. Bueno, cabe destacar que los incrementos que se están viendo realmente van un poco más allá de los ajustes que el mismo gobierno ha hecho en cuanto a los sueldos y salarios. Sí, han incrementado mucho más los precios, o sea, colocan hasta el doble de lo que estaba anteriormente. Todavía hay causas dudas en el punto de venta, cuánto es los ceros, quitándole los ceros y ese tipo de cosas. De verdad no lo he visto mucho en los establecimientos donde he ido.